Va a ser muy satisfactorio recibir a la Policía Nacional de Colombia. Señor Ministro, muchas gracias. Creo que le agradezco esta oportunidad que nos da. Esta recepción fue muy especial para nosotros de la Policía Nacional. Y permítame presentarle un saludo especial de parte de nuestro Presidente de la República, el doctor Iván Duque, el cual tiene las mejores expresiones por toda la habitante del Perú, por todos los ciudadanos. Gran cordialidad de invitarnos a estos espacios que se constituyen en escenarios que potencializan la cooperación internacional. Primero, felicitarlo, felicitar a nuestra Policía, felicitar su liderazgo, a los señores generales por los resultados que han tenido en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros, conocedores de este tema, que por décadas lo estamos sufriendo, sabemos de los esfuerzos, sabemos de las limitaciones presupuestales, pero también somos conocedores del compromiso que tienen nuestros policías. Y ese compromiso no es mínimo. Con la Dirección Antinarcóticos, cada vez que tengo la oportunidad de dialogar, de hablar, de intercambiar información, de generar espacio en la existencia técnica, vemos el gran avance que han tenido. Gran avance en resultados, porque la confianza se constituye a través de resultados. Los resultados se dan a partir de unas líneas de desarrollo, no solamente en capacitación de su talento humano, en asistencia técnica, en desarrollo tecnológico, sino en la política que a cargo suyo gerenta y lo hace de una manera muy visible. La revolución logística, la logística es fundamental y se toca un papel muy importante en la lucha contra el narcotráfico y en la gestión que nosotros podamos desarrollar. La movilidad es una de las líneas críticas y nodales para el éxito de la misión. Movilidad en vehículos terrestres, la movilidad aérea frente a las operaciones que estamos desarrollando. Creo que nuestra policía, por su misma geografía, de cual no está exento Perú, por las mismas extensiones, por la misma población, por los repoblamientos, a veces con desórdenes territoriales, ha conllevado a que las capacidades hay que articularlas. Y hay un proceso de planeación por capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que debemos articular? Entre inteligencia, investigador criminal, seguridad rural, carabineros, antinarcóticos y todos, para atender objetivos a través de unas líneas de matriz operacional para reducción del delito. El trabajo articulado, la asistencia técnica, las comunicaciones permanentes de nosotros son fundamentales porque el crimen no tiene fronteras. El crimen se traslada fácilmente de una organización y se inquista dentro de la economía formal de nuestros países. Venimos a eso, a continuar, a renovar la cooperación internacional y a desarrollar unas operaciones articuladas entre la policía colombiana y nuestra policía del Perú. Y discúlpenme que le diga que es nuestra porque la siento así. Nosotros estamos yendo en forma masiva en algunas oportunidades a Colombia, justamente, a conocer las experiencias de ustedes, los logros que tienen, que permiten que nuestros cadetes de la etapa de formación hayan acudido masivamente allá en los últimos años, como también nuestros policías oficiales y suboficiales que están viajando constantemente en las diferentes especialidades funcionales de nuestra Policía Nacional en Perú. Pero también, tomando su palabra respecto al trabajo articulado, efectivamente, es muy necesario, como lo dice usted, que el perito es internacional, incluyendo el terrorismo internacional. Tenemos que resaltar los gabinetes binacionales, los acuerdos que tenemos, los convenios que tienen ustedes entre policías nacionales, que permiten que llevan, y son ya tradicionales, ya en el caso de Colombia y del Perú, estas operaciones policiales exitosas en el tema antidrogas, que soy testigo de ello en años anteriores y en estos últimos años, sobre todo, donde hay unos esfuerzos notables, hay entrega de detenidos de las fronteras, ha habido ingresos de aeronaves, inclusive de helicópteros de Colombia y del Perú, etc. Han habido muy buenos esfuerzos y debemos continuar en ese camino necesariamente. Muy amable. Muchas gracias. Ministro, por favor. Gobierno del Perú, el Perú primero.